Buenos días Ray, en esta ocasión voy a hablar de un cuento que se llama Rex el hombre lobo. El cuento Rex el hombre lobo es un texto cargado de violencia y terror en el que se enfrentan el bien y el mal y en el que el autor del texto Clive Barker hace intervenir una fuerza aún más potente, una energía de dimensiones no físicas que decidirá la contienda. Rex el hombre lobo es un texto en el que todos los espacios están cargados de viveza, emoción, odio, suspenso, maldad y horror. Es un cuento en el que no hay concesiones ni piedad. Tiene unas descripciones enfebrecidas en las que los protagonistas actúan más por instinto que por el dominio de la razón. La narración es vertiginosa y Rex el hombre lobo deja a su paso despojos, destrucción, miedo, sarcasmo y crueldad. Durante el relato a los protagonistas humanos le saltan a la piel sus costumbres atávicas y las supersticiones milenarias que nos pertenecen a todos. Aunque el protagonista tiene sed de venganza y poder, se detiene antes de atacar a un puñado de personas porque siente curiosidad de la vida humana. La historia de Rex el hombre lobo comienza de forma intrascendente, Pero desde las primeras páginas se desencadenan una serie de acontecimientos que sembrarán la destrucción y el terror en una población alejada de Londres. Como una deidad de mal agüero para los hombres, el azar permite que un campesino libere a Rex el hombre lobo, que ha estado sepultado desde hace 500 años. Rex el hombre lobo es una criatura extremadamente poderosa, tiene una estatura de 2 metros con 80 centímetros y la fuerza de varias decenas de hombres. La primera víctima de Rex es el campesino que abre esa especie de caja de Pandora en la que estaba condenado la criatura. El monstruo no se detiene ahí, sino que está convencido de que su energía y maldad son lo suficientemente poderosas para someter a los hombres e instaurar por fin su reino sobre la tierra. Rex el hombre lobo se enfrenta a la religión y la combate, pisotea la moral, escupe en los lugares que los hombres han convertido en sagrados y pasa por encima de las costumbres y de todas las leyes de la sociedad. Sin embargo, incluso muertos de miedo, los hombres le hacen frente a la criatura, lo combaten con tesón y también echan mano de cábalas y secretos creados específicamente para derrotar al mal. En Rex el hombre lobo hay una violencia desatada, una maldad incontrolable, una narración sin descanso, llena de suspenso y emoción que hace que nuestros nervios y nuestro estómago colapsen. Lo mejor de todo es que el autor Clive Barker utiliza un lenguaje rico, variado, colorido y que nos sitúa en las escenas tal como si las viéramos. Nos estremece, nos arrastra a vivir el terror al mismo tiempo que lo viven los personajes. El narrador enfrenta la fuerza descomunal de Rex el hombre lobo con el ingenio y la fe de los hombres que luchan unidos y organizados contra lo que los supera en capacidad física. En cada página de Rex el hombre lobo hay una violencia nauseabunda, asquerosa, mareante y de alguna manera también placentera. Quizá porque nos permite mirarnos a nosotros mismos, echar una mirada a nuestro interior y porque nos sugiere ideas que jamás se nos habrían ocurrido si no hubiéramos estado cerca de ese texto. En el cuento Rex el hombre lobo también se muestra la forma en que el ser humano en todas las latitudes es solidario y se apresura a formar bloques para enfrentar los peligros más insospechados que enfrenta la humanidad. A la violencia individual la sobrepasa la solidaridad de grupos enteros, de seres humanos que sacrifican sus vidas para que otros puedan continuar vivos. Rex el hombre lobo es un texto en el que Clive Barker lleva el lenguaje literario a una expresión superlativa, porque las palabras no solo son un vehículo para informar o dar cuenta de una anécdota, sino sobre todo las utiliza para crear y representar un mundo interior posible plagado de maldad y de plasticidad. Leer los cuentos y novelas de Clive Barker no solo nos entretiene, sino además nos enriquece porque su capacidad literaria sobrepasa el género de terror en el que se le ha querido encasillar. Muchas gracias por haber escuchado en De Todo Un Poco con Ray Zubiri en Radio WAP 96.9 FM. Por favor síganme en mi canal de YouTube, Delirium Juan Norberto Lerma. En Facebook me encuentran como Juan Norberto Lerma y en Twitter como Lerman Norberto. Muchas gracias y hasta la próxima lectura. Gracias. Gracias.